Toda persona refleja su vida, contempla su vida en una cruz. En dicha cruz, en su base, contemplamos los principios, los valores, su formación, su estructura, su cultura y todo aquello que ha permitido forjar a dicha persona, hacer lo que es. Y aquí hablamos de la labor de nuestros padres en los cimientos. En la parte central, contemplamos a los miembros de la familia, en este caso, los hermanos, parientes, primos, etc. Y también contemplamos a los amigos en los brazos. En la parte superior, contemplamos a los hijos. De tal manera que mi esposa, mi pareja, va a tener su propia estructura. Y yo voy a tener la mía. Esto no quiere decir que mi pareja esté en mi propia cruz. Ella lleva su propia cruz. Y yo llevo la mía. Aquí lo importante es que ambas cruces estén en la misma frecuencia. En el mismo equilibrio. De tal forma que yo voy a compaginar con mi pareja a través de los brazos de dicha cruz. La cruz de ella y la cruz mía. Y nos vamos a retroalimentar. Vamos a fabricar, a elaborar un proyecto en común. Ella va a partir de sus propios cimientos que le forjaron sus padres. Sus valores, sus creencias. Y yo voy a partir de los míos. Aquí no se trata de quién es más fuerte. Se trata de visualizar que ambos tenemos formaciones distintas pero que en un punto de la cruz vamos a compaginar. vamos a compartir nuestros ideales nuestros valores nuestra lealtad nuestra seguridad nuestra empatía no vamos a evaluar no vamos a criticar ni a juzgar nos vamos a fortalecer para que para que nuestros hijos que están en la parte superior tengan una estructura sólida que permita en un futuro que ellos puedan crear su propio círculo el problema el problema radica es que tenemos miedo a cargarla nuestra propia cruz le tenemos miedo al compromiso te lo explico brevemente a grandes rasgos a qué me refiero cuando te hablo de la cruz de tu pareja a las me refiero